Estamos en el radar Los niños con edades entre 7 y 12 años son los integrantes de Los Hijos del Cañacuate, una agrupación vallenata que de la mano de los legendarios juglares lanza una recopilación de grandes éxitos. Álvaro Jaramillo, arquitecto, pintor y fotógrafo colombiano, es el director de la agrupación y Erika Fontalbo lo visitó para conocer más sobre esta producción y sobre estos talentosos niños que ya han participado en dos versiones del festival de la leyenda vallenata en Valledupar. Erika Fontalbo entra al radar Te siente como en una nueva casa y la nueva casa es la música. Unos compañeros que siempre llevan el corazón. Te siente una alegría muy inmensa. Me gusta tocar mucho ser músico. No puedo dejarlo, más lo llevo yo, para que se acabe la vaina. Álvaro Jaramillo, 85 años del Instituto para Niños Ciegos Fundación Juan Antonio Pardo Ospina. Es una labor verdaderamente admirable que merece todo el reconocimiento que ha sido lo mejor a lo largo de todo este tiempo de trabajo tan comprometido, tan dedicado. Bueno, en el tiempo que llevo yo más o menos 7 años que empecé como voluntario, ver a estos chiquitos que ya hoy en día están en la universidad. Por ejemplo, hay una niña que cuando yo llegué era una niña de tal vez de 12 años y hoy en día ya está en la universidad estudiando educación especial y ya se mueve sola por Bogotá, coge su transmilenio, coge su buceta y llega a la universidad, vuelve, estudia. Por ejemplo, esas cosas lo llenan a uno mucho, mucho. Qué bueno. Álvaro, ¿qué hacen aquí en el Instituto para Niños Ciegos? ¿Cuál es la labor que ustedes adelantan? Sabemos que la idea en general es convertir a estos niños con discapacidad visual en hombres y mujeres que puedan ser independientes, que puedan ser definitivamente parte de la sociedad. Pero, ¿cómo es todo este proceso? ¿Qué les enseñan? Bueno, el proceso llega un niño, si es un niño pequeñito, normalmente llega o por bienestar familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lo remite de la ciudad o del pueblo, del sitio donde esté y lo ubica acá en la fundación. Se le hace una valoración de un equipo de psicólogos, de autómetras, un equipo completo para mirar si no hay, por dónde se debe tomar el caso, mejor dicho. Claro, por dónde comenzar. Sí, por dónde comenzar. Entonces, después de la valoración, se pasa a la parte de valoración socioeconómica de la familia, si la llega a tener. Por ejemplo, no es un niño de abandono, sino son padres que no tienen, de pronto, los suficientes recursos. Entonces, se hace para, en ese caso, lo toma a bienestar familiar y el bienestar familiar le paga absolutamente todo. O sea, le cubre la educación, le cubre la alimentación, el vestuario, toda la parte que se necesita para que él vaya subiendo entre los grados aquí del colegio. Todo lo paga bienestar familiar. Si los papás tienen algunos recursos, entonces ya es con la Secretaría de Educación, ellos dan la parte de educación, ellos aportan la educación y los papás tienen que poner el vestuario y la alimentación. De esos 114 niños que ustedes tienen acá, que me contaba usted antes, hay de todo, ¿no? Hay niños que viven aquí permanentemente y otros que vienen a recibir sus clases y se van a su casa. Sí, exacto. Acá hay internado, semi-internado y externado. Entonces, hay niños que van y vuelven con un colegio normal todos los días, otros niños que salen los fines de semana con sus papás y otros niños que salen en temporada de vacaciones, pero se quedan aquí durante la temporada escolar y otros que viven aquí, que son en abandono, que no tienen, esta es la casa de ellos, aquí crecen y se desarrollan y es la casa, el hogar de ellos. Usted habla de escolarización normal, la que todos conocemos, pero quizá uno de los aspectos más importantes es lo que tiene que ver con estimular en los niños ciertos talentos, como por ejemplo los hijos del Cañahuate, que es quizás su mayor orgullo, Álvaro, es esta agrupación vallenata que incluso está estrenando un disco. Pero hablemos inicialmente de quiénes son los hijos del Cañahuate, cómo detectan ustedes que esos chiquitos que tienen una discapacidad visual tienen escondido un talento tan grande. Bueno, pues eso fue casi que un proyecto que todo nació por casualidad, yo llegué a la fundación y mi conocimiento en Vallenato, en la parte histórica y en la parte, creo que sea algo, y cinco meses antes había llegado yo de Valledupar, había conocido a Leandro Díaz, al maestro Lorenzo Miguel Morales, Moralito, bueno a los grandes, a Gustavo Gutiérrez, y yo había aprendido tal vez unas tres canciones y dije, en ese momento hubo una muy buena donación para comprar instrumentos, para hacer algunos arreglos en las instalaciones, y me dijeron a usted que le gusta tanto el Vallenato, ¿por qué no compramos unos acordeones y usted verá qué hace con eso? Entonces, se compraron los acordeones, empecé yo a dictarle clase a tres niños, en la tercer clase entró un pequeñito de siete años a pedir que él quería aprender a tocar acordeón, y pues yo lo veía muy chiquito para el tamaño del instrumento. A este lo tumba el acordeón. Sí, yo lo sentaba y le quedaba el acordeón acá, y hoy en día es el acordeonero, desde ese momento a ahora el acordeonero del conjunto Vallenato, un niño con una capacidad, un talento grandísimo, porque además del acordeón, que es un instrumento muy difícil de interpretar, canta, toca piano, sabe de percusión también, y es un niño muy despierto. Entonces, él se unió prácticamente a la tercera clase, él ya había superado al maestro, entonces me tocó decir, aquí hay que conseguir un profesor, y ahí arrancó. Entonces, empezamos con personas voluntarias a conseguir el profesor que viniera al instituto, les diera las clases y ya se formó, porque eso es un ejemplo, ver a estos niños con esas capacidades, y con ese talento tan grande, y con ese amor por el folclor, porque no solo se les está inculcando la parte musical, sino la historia, de dónde viene. Ellos son amantes del Vallenato Clásico, porque lograron conocer a los jugulares, y se han quedado en la casa de los jugulares. Entonces, fue su tutor, fue su maestro, y lo abrazaban, y hacían tertulia por las tardes, lo abrazaban, y maestro, cuéntenos, cómo fue, qué fue lo que pasó con La Gota Fría, con Emiliano Zuleta, y él les contaba, y les daba toda clase de consejos para que siguieran con la música. Entonces, el bagaje cultural que llevan por debajo de la parte musical también es muy grande. Y entonces, ¿cómo llegan a este disco tan maravilloso, de la mano de los jugulares? Entonces, en una de esas presentaciones, en una empresa, en Chevron Texaco, dijeron, ¿ustedes no han grabado un disco? Les dije, no, no, no tenemos los recursos, pero talento está. No sé si ustedes quieran patrocinar, dijeron, arranquemos. Qué bueno. Empezamos con los ensayos, y gente muy talentosa nos rodeó en este proyecto, y, pues, es el orgullo ahora de los niños y nuestro, porque es un disco muy bonito, con clásicos vallenatos. No, claro, son 16 temas, mi hermano y yo, Maltil de Lina, La Gota Fría, Así fue mi querer, temas emblemáticos del folclor vallenato. Además, el lanzamiento fue lindísimo porque hicimos un concierto para lanzar el disco, y coincidiendo con los 85 años. Con los 85 años, y se unió Adolfo Pacheco, el compositor de Mochuelo, del viejo Miguel, de la Maca Grande, Gustavo Gutiérrez Cabello, se unió Emiro Zuleta, se unió Adrián Villamizar, Roberto Calderón. Bueno, cinco compositores vinieron de sus ciudades a cantar con los niños de la mano, y se dio un concierto muy emotivo, muy bonito. Se emociona usted, Álvaro, cuando habla de este tema, porque lo hacemos nosotros, que simplemente conocemos de afuera todo este proyecto de los niños, de los hijos del Cañahuate, y en general, este tema del Instituto para Niños Ciegos, es una forma de demostrarle a la sociedad que ellos son más que eso, que niños ciegos. Sí. Es más, le enseñan a uno. Yo, en este proceso, sigo aprendiendo todos los días. Es más, yo les digo, casi a diario, niños, ustedes me inculcan la felicidad a diario, porque lo que he pasado con ellos de estos siete años, puedo decirlo, son tal vez los mejores años de mi vida, porque me han dado muchísimo, y uno cree, cuando yo llegué aquí, yo dije, yo les voy a ayudar, no, todo al contrario, aquí se cambiaron los papeles, y son ellos quienes le dan a un ejemplo, a uno de superación, de vida, de alegría, porque viven con la sonrisa en la cara todos los días, son niños muy despiertos, y que no se quejan de... De su propia situación, que además tiene una situación socioeconómica, en algunos casos compleja. Como compleja, que son niños de muy bajos recursos, entonces, tendrían de qué quejarse, y no lo hacen, sino ven la parte positiva de cada cosa que hacen, de cada cosa que se encuentran, de cada persona que conocen. Y nosotros, en las presentaciones que hacemos, sin decir una sola palabra, queda el mensaje implícito. Y la gente me dice, después de la presentación, nos vamos con otra visión de la vida, porque es impresionante cómo le cambia a uno todo el cuento, porque uno va por la vida pensando en otros cuentos, en otras cosas. Precisamente hay una canción muy bonita, que ganó el Festival Vallenato este año, de Adrián Villamizar, que se llama Ciegos Nosotros, que es prácticamente ya el himno de la fundación, en donde habla de eso. Ciegos nosotros los que no apreciamos las cosas que nos da Dios, y que tenemos a diario. Ciegos nosotros los que nos apreciamos, lo que fue creado con fascinación. Ciegos nosotros porque nos encontramos, en el ser humano, la imagen de Dios. Ciegos nosotros que no habíamos conocido a fondo ese trabajo tan maravilloso que realiza el Instituto para Niños Ciegos, que suponemos que tiene muchos otros proyectos, muchas otras iniciativas, dentro de esta dinámica tan exitosa que ha sido la música con los hijos del Cañahuate. Sí, la idea es que los niños sigan avanzando y salgan al futuro como personas independientes, que ese es el fin o la meta nuestra, el sueño, no ver niños en las calles pidiendo limosna, de pronto con un bastón en los semáforos, sino que estos niños salgan a las universidades, sean profesionales, ya sean su música, sean la carrera que ellos escojan, pero ver que pueden y pueden más que nosotros que decimos que vemos. Tenemos una orquesta y un coro que está ahí trabajando también. Sí, el coro ya tiene mucho más antigüedad que el conjunto vallenato y actualmente se está armando una orquestica en música tropical. Entonces se están viendo los frutos de esa parte musical, que es un poquito lenta porque es un proceso, pero que les desarrolla a ellos otro horizonte y se les abren las puertas de una forma increíble a estos niños que los adoramos. Y los hace inmensamente felices tanto a ustedes como a los niños, a nosotros, que tenemos el privilegio también de poder conocer su obra y de escuchar a estos niños tan absolutamente maravillosos. Bienvenidos, Álvaro, bienvenidas sean todas las personas que, de manera voluntaria, como usted alguna vez llegó aquí, puedan colaborar, que quieran sumarse a esta iniciativa. ¿Qué tienen que hacer de pronto personas que nos están viendo ahora aquí en el rato? Pueden encontrarnos en la página de internet www.institutoparaninosciegos.org o en Facebook como Instituto para Niños Ciegos Fundación Juan Antonio Pardo Espina. Todas las ayudas que recibamos en especie son bienvenidas porque de eso vivimos y necesitamos de eso para que estos niños tengan un presente y un futuro promisorio y alegre y como lo están teniendo actualmente, que lo tengan todo. La idea es que lo tengan todo. Y eso es lo que queremos también, finalmente, Álvaro, un sueño. ¿Cuál es su sueño en este momento, cuando usted cierra los ojos y dice quiero que en unos años estos niños, el instituto, la fundación, se oriente a qué? Primero, que el instituto siga creciendo. Hay un proyecto que esperemos que en algún momento se haga realidad, que es una sede en Santa Marta. Ya está diseñado, fue diseñado por la Universidad Javeriana, el proyecto STAC, pero pues faltan los recursos para hacerlo. Pero mientras tanto, el sueño más cercano es ver a estos niños ya como profesionales, valiéndose por sí mismos y que yo pueda ir a visitarlos a su casa, visitar a su familia y que ellos le sigan dando el ejemplo a los niños que vienen detrás de ellos. Porque además que eso se ve, ellos se ayudan mucho entre ellos. Son muy unidos. Entonces, ese es mi sueño. Que todos tengan educación, ya sea musical o la que ellos escojan, pero que sean personas independientes, porque pueden y se lo merecen. Y en universidades, como usted dice, en universidades que, como la Jorge Tadeo Lozano, que le ha abierto las puertas a estos niños. De una forma increíble, estuvimos no hace mucho, hace dos meses en la universidad, buscando que nos patrocinaran o nos hicieran una campaña publicitaria para dar a conocer al instituto, porque llevamos 85 años y no lo conoce casi nadie, con los estudiantes de último semestre de publicidad. Y el decano quedó tan encantado con la labor, con los niños, que desde ya les dijo que tenían las puertas abiertas para becas cuando ya salgan a la universidad. Y van a implementar la parte física de la universidad con la señalización, para que cuando estos niños ya estén listos para entrar a la universidad, puedan hacerlo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Otro motivo para celebrar estos 85 años del Instituto para Niños Ciegos. Y el éxito de los hijos del Cañahuate, que suponemos que se encuentra disponible en... Sí, pueden llamar al 246-3592 o nos escriben en Facebook y nos dan el dato, un mail, cualquier cosa, y les hacemos llegar el disco, que vale la pena porque quedó, además con la parte musical, quedó con una ternura impresionante del disco y con un sabor, no sé si porque lo hicimos nosotros, yo lo capto así, pero me lo han dicho, tiene mucha ternura. Y lo hizo con amor, Álvaro, que es lo más importante. Muchísimas gracias por contarnos este proyecto tan maravilloso del Instituto y de los hijos del Cañahuate. A ti muchas gracias, de cada punto. Mediodía que estuve pensando, mediodía que estuve pensando en la mujer que me haces amar. Las aguas claras del río Tocáimo me dieron fuerza para cañar. Llegó de pronto a mi pensamiento, esta bella melodía. Por supuesto, recomendado al radar, los hijos del Cañahuate. Canciones como Yo soy el canto vallenato, la maca grande, cuando el amor llueve, así fue mi querer. Todas esas canciones de los juglares vallenatos, aquí, interpretados por los hijos del Cañahuate. La música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión. Que la música sea el alimento del amor, decía el líder de Nirvana, Kurt Cobain. Sí, señor, eso es cierto. Terminamos, recuerden que ustedes pueden ver las entrevistas en www.noticiascaracol.com y también pueden opinar a través de Twitter y dejar sus comentarios en Facebook. Nos vemos mañana, que descansen, chao. El radar, con las coordenadas de la libertad. Yo soy consciente que no hay nada que pueda recuperar en estos años. Veníamos 45 días aguantando hambre. Las marchas no dan la libertad de nadie. Estos 100 días han sido, parecen 10 años también, ¿no? Yo quiero contar mi historia, pues de lo que sufrí y padecí. Yo tenía los amigos, pero las amigas, chiquitas, pero ya se fueron. Nosotros no hemos parido hijos para la guerra. Nunca perdí la fe. Para uno de los hijos son las personas más maravillosas del mundo. Pero Juan Carlos Vilo, para mí lo era. Que mi señor padre, hacía 8 días, había fallecido. Hoy me tocó a mí, mañana puede ser uno de ellos. No solamente nos secuestró las FARC, sino también el olvido de la sociedad colombiana. Fui secuestrado en el 2001. Fui liberado en el 2009. El heroísmo en la paz es muy escaso, por ser menos glorioso que la guerra. No tengo odios con nadie, ni rencores con nadie. Hay dos clases de seres en el mundo. Los que sueñan y nos han dejado de soñar. El radar, después de las noticias de la 7.